Vídeo, Gente Opinando, NET, C.V. El conductor Joaquín El Pollo Álvarez y los panelistas del programa de NET, C.V. Gente Opinando estaban manteniendo una conversación telefónica con Dayana Muniz, la joven de 21 años. De Resistencia que grabó un video para pedir ayuda ante el constante acoso que sufre de parte de una expareja cuando Neki Galotti contó una historia muy dolorosa de su pasado. La ex modelo y periodista reveló que durante su adolescencia tuvo un novio que la golpeaba y, en una ocasión, hasta podría haberla matado. Ahora, cada vez que veo a una persona agresiva, y, sobre todo a un hombre, salgo corriendo, confesó. Me pasó cuando tuve 19 años con MENZONEQI. Al escuchar el duro testimonio de Muniz y me conmueve porque sé del dolor y la desesperación cuando un hombre te quiere manejar, manipular y dirigir tu vida de esa forma. Si no hubiera sido por la ayuda de mi mamá y de mi papá podría haber terminado de cualquier forma. Me llegó a pegar y mi padre, que era médico, se asustó muchísimo porque era cerca del vaso, me podría haber matado, dijo Neki, entre lágrimas. Es un horror, perdón, la escuchaba a Dayana y me removió porque hay muchas mujeres. Creo que si uno le pregunta a distintas mujeres si vivieron un momento de violencia o de celos extremos de alguna pareja, muchas te van a decir que sí. El tema es poder salir, abrirte y no repetir la historia. Dayana, por favor no repitas la historia. Es lo único que te digo, le indicó a la joven. El dramático vídeo que grabó Dayana Muniz, ante el pedido del Pollo Álvarez de dar mayores detalles sobre sus recomendaciones a las jóvenes que se encuentran ante situaciones similares a las que vivió en su pasado, Neki dijo, yo recurrí a mi mamá y a mi papá porque llegué golpeada a casa. Ellos fueron los que le pusieron el límite a ese novio. Cuando un hombre pega o se extralimita, hay que recurrir inmediatamente a la ayuda de los padres en primer lugar. Son los que te van a extender los brazos y te van a comprender y ayudar a pensar de qué manera denunciar a esa persona. En ese sentido, reveló. Mi papá le dijo, ande id de acá porque esto va a repercutir. A Neki no te le acercas más en tu vida. El siguiente paso va a ser hablarles a tus padres. Y desapareció. El siguiente paso va a ser hablarles a tus padres. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.